Aquí estamos de vuelta con más informaciones representantes del gobierno y del colegio médico dominicano contemplan reunirse la tarde de este jueves para concretar los últimos detalles sobre el acuerdo para materializar un reajuste de salarios y otras reivindicaciones. Así lo informaron el director del Servicio Nacional de Salud Nelson Rodríguez Monegro y el director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, doctor César Mella. En el ámbito de no hacer, como se ha hecho tradicionalmente, digamos un incremento salarial per se sin ningún tipo de compromiso. ¿Qué es lo que nosotros como gobierno hemos querido? Bueno, que si bien es cierto que estamos de acuerdo en que el médico debe tener un mejor salario, pero también es cierto que necesitamos mayor compromiso del colegio médico para llevar a cabo todo ese proceso y alcanzar objetivos muy importantes en el tema de mejoría de la calidad de la atención. Es seguir dialogando y ya llegar a un punto de consenso. Ya en las próximas horas nos reuniremos con el colegio médico. Hasta el momento se ha informado que el gobierno y los médicos han arribado al acuerdo para un aumento del 25% con la aplicación inmediata de un 10% para los médicos de los hospitales públicos. Tanto César Mella como Nelson Rodríguez se reunieron en el Palacio Nacional con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, donde se acordó la implementación del Sistema Único de Gestión Hospitalaria. En tanto, el Ministerio de la Mujer presentó este jueves su campaña de la no violencia contra la mujer. Al conmemorarse este jueves, mes de noviembre, el Bania Flores nos cuenta los detalles. La ministra de la Mujer, Janet Camilo, sostuvo este jueves que esta nueva campaña publicitaria ayudará a hacer conciencia para disminuir este flagelo que cada día lleva luto a las familias dominicanas. En el pueblo dominicano, los hombres y las mujeres podremos trabajar para detener la violencia contra la mujer. Está cobrando vidas todos los días y está dejando en la orfandad a cientos de niños y destruyendo el núcleo familiar dominicano. Camilo dijo que unas 5.000 llamadas en tan solo dos años han sido recibidas para socorrer a mujeres que estaban siendo maltratadas. Nuestra línea de auxilio ha demostrado y a través de las encuestas de calidad que se han hecho, que el Ministerio de la Mujer, que la Policía Nacional, que la Procuraduría General de la República estamos organizadas, unidos al sistema 911 y trabajamos para ayudar a todas las mujeres que nos han llamado. En esta actividad estuvo presente la Premio Nobel de la Paz de 1992, la guatemalteca Rigoberto Menchu, quien entiende que para acabar con este mal se requiere orientar desde la niñez. Hacemos una campaña permanente de prevención en las familias, las parejas jóvenes, que sepan que ellos son responsables de una integralidad humana. También asistió la Procuradora Junto en Asuntos de la Mujer, Rosagna Reyes, la encargada de género de la Policía Nacional, además de la directora ejecutiva de FEDOMO, Altagracia Tavares. Elvania Flores, Noticias Telemicro. De inmediato conectamos con el licenciado Geraldino González, quien tiene el comentario de este jueves. Adelante, muy buenas tardes. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, las elecciones de los Estados Unidos en las que compiten Donald Trump y Hillary Clinton como los dos principales candidatos a la presidencia, concita la atención de todo el mundo, pero en particular concita la atención también de la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, por muchísimas razones. Los lazos históricos entre República Dominicana y Estados Unidos vienen de bastantes años. Y nuestra relación comercial indica que ellos son nuestro principal socio comercial. Realmente, con la hegemonía que tienen los Estados Unidos sobre el continente americano y sobre gran parte del mundo, se entiende que la República Dominicana siempre debe mantener una relación armoniosa y de colaboración o cooperación con el gobierno de los Estados Unidos sin importar cuál o quién sea el que gobierne. Estas elecciones, evidentemente, van a ser una de las más reñidas por lo que dicen las encuestas en estos momentos, prácticamente un empate técnico. Sin embargo, una cosa que tenemos que tener claro los dominicanos es que independientemente de quién gane, Donald Trump o Hillary Clinton, la República Dominicana siempre deberá mantener una actitud de armonía, de sinceridad y de colaboración o cooperación con el gobierno o con el presidente de los Estados Unidos. Porque sencillamente, todo lo que nosotros manejamos en el aspecto comercial, en gran medida depende y tiene una relación estrecha con lo que ocurra en los Estados Unidos. De manera, pues, que simplemente la actitud de la República Dominicana debe ser de observar detenidamente cómo se van a desarrollar los acontecimientos del día 8 de noviembre próximo. Muchísimas gracias. A usted, gracias, Geraldino González. Continuamos con otras noticias de hoy. La Armada Dominicana encontró un segundo cadáver del naufragio de una yola que iba rumbo a Puerto Rico, el cual zozobró el martes en las costas de la provincia de la Alta Gracia. El cuerpo, en estado de descomposición, fue hallado a un kilómetro del lugar del naufragio, en la playa La Punta del Coco, en las lagunas de Nisibón. Según reporte de nuestro compañero Robert Antonio, el primer fallecido por el frustrado viaje fue Toribio José, de 37 años. 12 sobrevivientes están detenidos. Amigos, si es hora de hablar de economía, nos acompaña Ana Hinoa con todo lo que ocurre hasta el momento. Paso contigo adelante, Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafaelina, para ti y todos los amigos televidentes. En las informaciones de hoy, aumentan los precios del crudo del petróleo en los mercados internacionales, evidenciándose con esto aún más el descontrol que existe en sus precios tras la sobreoferta de su producción. Así iniciamos las informaciones de hoy. El petróleo intermedio de Texas para entrega en diciembre abrió hoy con un alza de un 0,49%, 0,22 dólares, para ser ofertado en 45,56 dólares el barril en la bolsa mercantil de Nueva York. Asimismo, el crudo Brent del Mar del Norte sube 0,25% y se oferta en 47,21 dólares el barril en el intercontinental Echens de Londres. En tanto que el Wall Street abre al alza y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanza 0,15%, mientras que el selectivo S&P 500 sumaba un 0,12% y el índice compuesto del mercado de Nasdaq progresaba un 0,15%. Y los miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional que se encuentran en el país analizaron la estructura financiera y los avances en la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Asimismo, dieron a conocer su parecer sobre los efectos que pudiera tener la emisión de bonos en sustitución del crédito aprobado por el Banco de Brasil, según las informaciones dadas a conocer por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Vichara. Y producto al mal estado como el aumento del interés en los últimos tiempos, los precios del ajo se han ido duplicando, ya que han ido presentando problemas en las exportaciones a nivel mundial, siendo China el mayor exportador con un 80%. Asimismo, dieron a conocer que tras dañarse los cultivos, provocó un incremento en el precio a niveles récord. Y la Reserva Federal mantuvo este jueves los tipos de interés en Estados Unidos sin cambios, aunque apuntó con más claridad a diciembre como fecha para realizarse un ajuste monetario. Janet Yellen indicó que los tipos de interés de Estados Unidos se mantienen entre 0,25% y el 0,50% después del ajuste de diciembre pasado, pero el Banco Central ha postergado su anunciada nueva subida a lo largo de este año por la debilidad global y las dudas sobre la economía doméstica. Y ya para finalizar, el Cuerpo Especializado de Control de Combustible desmanteló una docena de tanques de almacenamiento irregular de combustible en la región sur y Santo Domingo Oeste. Y esto va en cumplimiento de la resolución 239 del Ministerio de Industria y Comercio en lo que prohíbe mala práctica del uso de los combustibles. Así andan las informaciones de hoy. Gracias y buenas tardes a nuestra compañera Ana Hinoa. De esta manera hacemos nuevamente una pausa. Ya regresamos. No se pierda, luego de la pausa les diremos lo que opinan en Nueva York sobre video de Margarita Cedeño. Ya les contamos. Gracias. 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 Gracias.